Los que siempre lucharán, aquí están, los que siempre lucharán, aquí están, los que siempre lucharán. Cierto, buen día. El día de hoy también en pliego de reclamo, en este segundo día, de manera consecutiva o en particular a esta movilización. No, nosotros como salud tenemos que identificarnos si están en la marcha, protestando ante esta negativa de Antimina, sobre todo porque hemos llevado siete meses de trabajo arduo, constante, priorizando sobre todo la salud a través del periodo de la construcción de este hospital 311. Y no vamos a doblearnos y no vamos a dejar de seguir protestando porque este es un derecho de todo ancrazo. Doctora, parecía una, no sé, una burla para la sociedad, a pesar de que no tenían esas intenciones, desde un primer momento debieron haber sido más sinceros. Yo creo que, no es que no hubieran sido más sinceros de un principio, sino que realmente si hay un compromiso debe cumplirse y en realidad es viable, es viable. Y hay maneras de solucionarlo, solo que aún no toma la decisión en Antimina. Ellos son una empresa de alta gama y cómo no pueden afrontar y ni siquiera el dinero es de ellos, finalmente es como un préstamo que nos van a hacer a la larga. Así es, justamente el primer dato, la PCM, pidió una mesa de trabajo el día de ayer y al parecer todavía quedan muchas dudas por parte de Antimina y no se ha determinado la decisión para esta construcción del 311. Ayer el gobernador regional se trasladó a la ciudad capital. ¿Algún resultado les han indicado? Porque ayer teníamos entendido que incluso Antimina y la PCM se iban a reunir. Así es, probablemente el día de hoy, durante el transcurso del día, nos van a hacer un informe oficial. Hasta el momento no hay nada, ningún informe. No, hasta el momento oficialmente no tenemos ningún informe. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, muy bien, estamos viendo más personal de la Dirección Regional de Salud y auxilió a las calles para poder reclamar. Ellos están en pliego de lucha, al igual como ayer, según los días de manera consecutiva. Y vamos a ver con quiénes más van a estar en estos momentos.